Bienvenidos a la página de Asociación de Logo en Acción. Estamos en la sede del MLK Records. Zulivan, nos va a explicar qué es MLK. Buenas noches. Mi nombre es Zulivan Sancevallos. Soy presidente de la asociación Martin Luther King, la cual es una asociación de expandilleros de acá del Agustino. Y dentro de la asociación tenemos jóvenes talentos, del cual nosotros nos hemos encargado de hacer un pequeño estudio para que ellos puedan desarrollar su talento acá por medio de la música. ¿Cómo nace MLK? MLK Records nace por un sueño de los mismos muchachos de querer grabar su disco y era un poco imposible porque no había medios económicos. Y con esfuerzo nosotros hicimos un proyecto y por medio de la asociación lo presentamos y nos apoyaron. Y gracias a ese apoyo tenemos ahora nosotros un estudio de grabación en el cual los muchachos lo puedan utilizar. ¿Y cuántos chicos son beneficiados aquí? Bueno, hasta el momento hay varios grupos, grupos de raperos como solistas y grupos. Habrán en total unos 30, 35 muchachos que vienen. ¿Y cómo les ha cambiado usted la vida, chicos, el MLK? Bueno, déjame presentarme. Mi nombre es Omar Mertz, Kronik. Bueno, me ha cambiado. ¿Por qué? Porque antes no teníamos la posibilidad de poder grabar un tema. Ahora, gracias al esfuerzo de nosotros mismos que hemos podido al menos hacer este pequeño estudio que queremos que crezca, ¿no? Cada día más. Hemos podido grabar unos temas, ¿no? Yo, tanto como solista, como tanto como mi grupo, ¿no? Juntos con acá mi compañero. Acá el Flaco Flapman, Melonda Fable, integrante también. Ya van años que tratamos de hacer que esto surja. Esperamos que este 2010, bueno, cerrando aquí con nuevos proyectos para el 2011 y que vamos a avanzar. Sabemos que este 2011 se nos viene bien. ¿Qué tipo de arte cultivan ustedes? Hip-hop. Bueno, nos casamos de la cultura, sí. Somos una asociación que nos apoyemos en todo. Hacemos hip-hop, demostramos nuestro talento y todo con mensajes positivos. Sí, por los grandes sueños que acabaron tirando... ¿MLK RECO solamente recibe chicos de La Agustina o también de otras zonas de Lima? De todas partes, de todas partes, de todos lados, de grabar, de grabar... Vengan de donde vendan. Con los grupos de Sala, con los de Sala. Apoyan a los muchachos que tienen talento. Se han invitado también, se han invitado a otros grupos, a los unidos también. Vienen de San Martín de Porres, de todos, de Barrio Sala, sí, todo y demás. ¿Y qué problemas han encontrado ustedes para poder desarrollar su arte? Discriminación. La gente piensa que te ve con una ropa ancha o te ve con un tatuaje en la mano porque somos de barrio. Por ejemplo, hay artistas que tienen apoyo, ¿no? O que son de un buen sitio, un buen distrito o de buena familia. Si tienen un tatuaje, nos ven, wow, ese es un cantante. Pero si uno de nosotros nos ven con un tatuaje o con una ropa ancha, no, no te cuida, no te cuida, no te cuida, no te cuida. ¿Y han producido algún disco en ese tiempo que tienen en el MLK Records? La producción de un disco todavía no, pero hay bastantes temas ya grabados. Muchos temas ya grabados. O sea, del disco, por decir, tenemos un disco planeado sacar 10 temas, tenemos 6, por decir, pero, bien, hemos avanzado, pero nos falta todavía para concluir. ¿Por qué nos faltan? Por lo mismo que, como estás viendo en este momento, no hay un productor, no ingeniero de sonido. Claro, no contamos todavía, ¿no? Viene alguien a apoyarnos, ¿no? Pero también lo estamos proyectando en que también podamos conseguir becas para poder nosotros mismos estudiar. ¿Qué les falta entonces a ustedes para poder materializar su sueño? Bueno, a nosotros lo que nos falta acá es prácticamente que nos apoyen en becas para que los muchachos mismos puedan ser ellos productores de su mismo disco. Claro, porque hay chicos que tampoco, no necesariamente se dedican a cantar, sino también quieren hacer, o quieren aprender a manejar sus equipos, ser DJ. No necesariamente les salen, no se dedican a cantar, también quieren aprender otras cosas. En fin, el apoyo económico y lo que es este, o tener otros ingresos, ¿no? Claro, más que todo para implementar el estudio, ¿no? Como verán, mira, ves ahí los parlantes, están encima de una caja, ¿no? Estamos tratando de acomodarnos como sea, ¿no? Pero ya, pues si tuvieramos ya los implementos para poder hacer crecer el estudio, porque tan solo no hay raperos, no podemos poner una pista. También hay gente que hace rock. Y para hacer, por ejemplo, una pista de rock, una base de rock, necesitamos una batería, unas guitarras eléctricas, instrumentos musicales, ¿no? Una consola más grande para poder mezclar mejor los sonidos. Entonces, entre todas esas cosas, también lo que nos falta es difusión, ¿me entiendes? O sea, fuera de eso, hacer que esto de repente, o sea, para que se conozcan todos los lugares de Lima y del Perú, ¿me entiendes? No te rindas que no todo está perdido. Bien, y la gente que los quiere buscar, ¿dónde los puede encontrar? Bueno, nos pueden ubicar en la página de www.myspace.com.mlkrecords Muy bien, gracias por la entrevista y muchos éxitos a todos ustedes. Sí, también nos pueden ubicar en YouTube. En YouTube también entran en MLK Records y ahí van a encontrar varias... Perfecciones. Y al Facebook, y al Facebook, en MLK Records. Veo a otros que solo salieron y les sopor un pelo, pero ahora...